Este viernes 26 de mayo, el Colegio Centenario de Usurután estará realizando sus Juegos Intramuros 2017, los cuales serán nominados al empresario Santiago Martínez por sus méritos en apoyar al deporte en general y a la población a través de diversas causas. Bueno, sí, quiero agradecer al Colegio Centenario por la oportunidad que da de nombrar estos juegos deportivos tan importantes en mi nombre y quiero agradecer realmente ya que el deporte y la práctica de todos estos áreas deportivas son bien importantes y todas las actividades que se van a dar ahí. Así es que quiero felicitar al Colegio Centenario, a todos los estudiantes, al personal docente, ¿verdad?, por esta oportunidad que me dan de participar con ellos. Así es que un saludo a todos y esperando pues que realmente se desarrollen de la mejor manera posible y que se puedan disfrutar de estos deportes tan importantes. El nominado nos explica cómo se estarán desarrollando los Juegos Deportivos Intramuros de la institución con hazaños y tradición en Usurután. Claro, van a salir de ahí el Colegio Centenario hasta la Sexta Brigada, van a ver desfiles, ¿verdad?, de las cachiporras, de la banda de paz y las diferentes áreas deportivas que van a participar y los directivos, ¿verdad?, y profesores que van a acompañar este desfile también y personas muy importantes. Para el empresario es importante apoyar al deporte en Usurután, lo que contribuye a fomentar valores en la niñez, juventud y adultos. Claro, el deporte es muy importante tanto para el desarrollo de toda la niñez, ¿verdad?, y la adolescencia y también para mantener alejados a los jóvenes de las malas prácticas, ¿verdad?, de la violencia y mantenerlos ocupados. Así es que creo yo que es bien importante que apoyemos el deporte a la niñez, a la adolescencia para que ellos puedan tener un espacio de esparcimiento para poder practicar estos deportes y que se olviden un poco de las áreas en donde tienen que mantenerse retirados. Además, invita a todos los usurutecos a trabajar por el deporte en general, desde cualquier lugar en que se encuentre. Bueno, hay que trabajar por el deporte, por la niñez, la adolescencia, porque realmente creo yo que ellos son el futuro, ¿verdad?, de nuestro país y creo yo que empezando a trabajar con ellos, con la niñez, la adolescencia, pues vamos a tener un mejor país en un futuro. Sí, pues yo agradezco realmente la oportunidad que las instituciones tomen en cuenta a mi persona, porque realmente es un orgullo, ¿verdad?, el poder saber de qué piensan estas instituciones en una persona, ¿verdad?, que le gusta apoyar, le gusta trabajar por los demás. Así es que invito a las demás personas que apoyemos el esfuerzo, ¿verdad?, de las instituciones, en los deportes, en la niñez, en la adolescencia. Santiago Martínez es una persona que durante su vida ha brindado ese aporte al desarrollo de actividades deportivas, lo cual ha permitido generar una cultura de prevención y la práctica de las diferentes disciplinas en la población. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.